Quiero que canten conmigo, dame la nota, volumen disco Maestro Lozamora Ahora si, yo comienzo, usted me sigue A hacer los corintes de noche En vivo, en vivo, en vivo Nadie sabrá lo que sucede Cumbia, es el sabor de la cumbia De Almonía 10, Paratí, Perú, Radio Novacú ¡Ey! ¡Ganme el loro voto de la salón, mentira! José Luis, gallo, choque La vida para la salón, la vida para la salón, cariño, cariño Ella se fue, no me sigue No te pago de tu amor, no te pago de tu amor No te pago de tu amor No te pago de tu amor, no te pago de tu amor No te pago de tu amor, no te pago de tu amor No te pago de tu amor, no te pago de tu amor No te pago de tu amor, no te pago de tu amor No te pago de tu amor, no te pago de tu amor No te pago de tu amor, no te pago de tu amor No te pago de tu amor, no te pago de tu amor No te pago de tu amor, no te pago de tu amor Y las palmas, y las palmas Y las palmas, y las palmas, y las palmas Y las palmas, y las palmas, y las palmas Para la gente que tiene chiclayo Yemi, para Yemi La gente que tiene chiclayo, felicidades, eh ¡Oye! Querido corazón, querido corazón Querido corazón Querido corazón Querido corazón Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor ¡Oye! Oh, yo lo vi A la suerte Hoy vengo en mi corazón Regresa y luego Si no te vengo a morir En nuestro cuerpo es tu dolor Regresa y luego Regresa y luego Gente del Callao, señora Rosita, Gonzala Para Torquita Nona, para Jenny Herido corazón, herido corazón Herido corazón, herido corazón Siempre, siempre Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Lucy Si basta de carme, quítame la vida Si basta de carme, quítame la vida Agua de mis ojos, lagrimita Agua de mis ojos, lagrimita Ábreme las venas Quiero matar mi amor Ábreme las venas Quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar Cervecita Yo la quiero olvidar Cervecita Otro paisano de Piura Gente de Piura Si basta de carme, quítame la vida Si basta de carme, quítame la vida Cervecita Agua de mis ojos, lagrimita Agua de mis ojos, lagrimita Ábreme las venas Quiero matar mi amor Ábreme las venas Quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar Cervecita Yo la quiero olvidar Cervecita Cervecita, cervecita, te miento cuando llores por ella Que esta bella mi sufrir Cervecita, cervecita, te miento cuando llores por ella Que esta bella mi sufrir Cervecita, 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 cervecita Cervecita, 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 cervecita Para Cris Si, 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 tu papi Cervecita, cervecita, te miento cuando llores por ella Que esta bella mi sufrir Cervecita, cervecita, te miento cuando llores por ella Que esta bella mi sufrir Cervecita, cervecita 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 Cervecita, cervecita